por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. El vía matriz es el camino que recorrió María de regreso desde el santo sepulcro hasta su casa. Es un camino en el que recuerda y vive la vía, el vía crucis, el camino de la cruz. Por lo tanto, lo rezamos acompañados, acompañando a la madre dolorosa de vuelta a su hogar. Queremos unirnos con todo. Queremos unirnos con todos nuestros hermanos y hermanas que sufran las consecuencias de esta violencia que azota la humanidad. queremos colocar en las manos maternales de la de María a todos los a todos los que sufren esta violencia que se han contagia que han contagiado a cuantos están a su alrededor. De manera especial queremos pedir por aquellos que han muerto que Dios Padre de misericordia los tenga en su reino. Madre Santísima, déjanos seguir contigo desde el sepulcro hasta el cenáculo, el camino doloroso de tu soledad y llanto. Acompañamos madre nuestra a tu corazón, atravesado por tu espada, tal como te lo anunció el anciano Simeón en el templo de Jerusalén. Madre Santa, queremos acompañar el diálogo interno en tu hijo bien amado, muerto a los ojos del mundo, y para ti, descansado de tu voz, aprendamos la fe, la esperanza, el cántico triunfal de amor renacido tras las tinieblas del sábado. Decimocuarta estación, María deja muerto en el sepulcro a su hijo Jesús. Detrás de la loza queda tu corazón destrozado, semilla de amor eterno, dormido y para siempre revelando, y se repite, cómo me, cómo, cómo duele dejarte, te quisiera en mi regazo, y estar contigo en tu sueño, que mi ansiedad se hace larga, sé que pronto te veré glorioso, resucitado, y mi fe es el arco iris en la lluvia de mi llanto. Para aquellos, para aquellos, hijo mío, que el dolor embarcaron tu sepulcro, sea la estrella que las lleve a las puertas salvo. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz, te nombro Jesús, madre de los pecadores. Dios te salve, María llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega somos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Décima tercera estación. María recuerda cómo Jesús es bajado de la cruz y entregado a ella. María recuerda, aquí estuviste, hijo mío, como la flor de su tallo, flor de sojada, sangriente en el dolor de mis brazos. Aquí cubriendo, cubrieron de mirra, recuerdo de los magos, la púrpura de tus llagas, llagas que en mí se han quedado, fina sábana de nieve, velo tu cuerpo adorado, y tu faz mi sol, mi espejo se ocultó tras un sudario. Bendito los que adivinan, tras la llaga del hermano, en estos momentos difíciles, tu divino rostro vivo, que espera amor y cuidado. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró Jesús, madre de los pecadores. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, Señor, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Décima segunda estación. María, junto a Jesús, cuando muere en la cruz. Madre María, cuántas imágenes vienen a tu mente, aquí, junto a la cruz. Aquí el grito, todo está consumado. La tiniebla, el terremoto, y la lanza perforando tu corazón, y mi pecho con el mismo hierro insano. Aquí me entregaste al discípulo, como hijo pequeñito, nacido de sangre y llanto, hijo tan distinto a ti, pero en mi carne, tu hermano. Que las penas de sus cruces no olviden, que soy su madre, y que los acompaño en sus momentos de dolor, enfermedad, angustia, y miedo. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró Jesús, madre de los pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Décima estación. Madre nuestra contempla a Jesús despojado de sus vestiduras. Décima primera estación. Madre viste a Jesús clavado en la cruz. Sobre la roca tendieron la cruz para clavarlo. Tú les rogaba, por Dios, no le lastimen sus manos, y ya estaban duras y frías. Ellas que hicieron milagros, y tantas veces con amor de hijo, te me acariciaron. Manos y pies de nuestro Dios, ahora heridas. Manos y pies de tu niño, por obediencia entregados. Que si dejaron la cruz, es por ir apresurados a quitarte a la humanidad, de sus miserias, los clavos. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz, te nombró tu hijo Jesús, madre de los pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Décima estación. Madre nuestra, contemplas a Jesús despojado de tus vestiduras. Sobre una piedra, a los dados, los soldados se jugaron la blanca túnica por nuestros desvelos tejida. De lino que tus amores de madre hicieron, quedaron con su sangre y lumbre de azotes. Teñido, lo viste desnudo, inocente, mientras la turba reía. La total entrega a Dios por la humanidad caída, quedó al descubierto el pecado del mundo en carne viva de tu hijo, el Cordero de Dios. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz, te nombro Jesús, madre de los pecadores. Dios te salve, María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, bendito el fruto de nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Novena estación, tu hijo Jesús cae por tercera vez. Madre, quisieras besar la tierra, porque al llegar al Calvario, también la besó tu niño al caer por tercera vez. Era tan dura la carga y tan cruel el populacho. Era llevar en los hombros lo más terrible, el pecado. Y cayó, cayó de bruces, tuviste sus divinos labios en un beso doloroso de polvo y sangre manchados. Polvo del hombre, miseria y sangre de Dios, juntando en ósculo de perdón el cielo y el mundo ingrato. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz, te nombró Jesús, madre de los pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Señor, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Octava estación. Madre, te uniste a las mujeres de Jerusalén que lloraban por tu hijo Jesús. Y se fueron las mujeres que por tu Jesús lloraron. Las calles huelen a miedo bajo el cielo encapotado. Y madre, tú recuerda las palabras de tu hijo. Si en el leño verde, el fuego rompió en pedazos. ¿Qué será el leño seco consumido por la plaga del pecado? Mujeres que lloren. No falta en el mundo llantos de hombres que reconozcan las voces que claudicaron. Hombres del mundo, lloren mientras dura el viernes santo, para arrepentirse de tanto mal causado por su ceguera y cerración. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró Jesús, madre de los pecadores. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, fue la madre por nosotros. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptima estación. Madre ve caer a Jesús por segunda vez. El crepúsculo se apaga y en la callejuela angosta, como en conciencia culpable, se han dado cita las sombras. Aquí tropezó tu hijo Jesús por segunda vez. La tierra probó el sabor de lo divino. El verdadero amor es insistente cuando en verdad se enamora y dos veces traicionando una y otra vez perdonando. Tu hijo alzó a los caídos. Jesús probó sus derrotas. A ti te nombró refugio de los caídos y también de los que lloran. Madre llena de dolor, acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús, madre de los pecadores. Padre nuestro, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, fue la madre por nosotros. Sexta estación. María recuerda como una mujer, la Verónica, enjuga el rostro de su hijo Jesús. Madre nuestra, en esta tarde de llanto, en tu soledad más sola, es una luz de esperanza recordar a la Verónica. El rostro de Jesús, tu hijo, que fue tu espejo, tu sol, se ocultaba en sombras de sangre, sudor, salivas, polvo y divina congoja. Una mujer como tú, valiente, rompió la tropa y enjugó la faz amada con la nieve de su lienzo. Pintado en sangre quedó el rostro que enamora y que el llanto ya no borra. De igual manera, tu madre quisiste quedarte en la tilma de nuestro hermano Juan Diego para vernos protegidos en el pliegue de tu manto. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró Jesús madre de los pecadoras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Quinta estación. María agradece al sirineo haber ayudado a su hijo Jesús a llevar la cruz. María madre nuestra, ahora recuerdas a Simón el sirineo que detuvieron los soldados, sudor y polvo traían como fruto de su trabajo en los campos. Tu hijo Jesús era la semilla que muere y da fruto abundante. Y este hombre ayuda a su cansancio y al peso de su cruz. Simón recibió el madero. Poquito a poco, el camino le floreció de entusiasmo, porque ir junto a tu hijo, que carga con el sufrimiento de la humanidad, es hallar al fin la gloria. Es él y aligera nuestra carga y cansancio. Madre llena de los dolores, acuérdate que en la cruz te nombró Jesús, madre de los pecadores. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, cuarta estación, te encuentras con Jesús que carga la cruz. Madre santa, qué difícil era seguir de cerca a Jesús. Unidos al dolor, lejos en el cuerpo estábamos, pero tu amor maternal se atrevió entre el populacho y pudo mirar, mirarte en los ojos de tu amado hijo. Vives aún de esa mirada, que retuvo el llanto, por no doblar la agonía deshojada en tu regazo. Mirada firme de amor, que selló el holocausto de dos corazones, que nos escuchan siempre. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró Jesús, madre de los pecadores. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. María, madre nuestra, qué doloroso es recordar cómo la sangre de tu hijo empezó a arreglarse por las calles de Jerusalén. Porque al salir del pretorio, muchos se atrevieron a empujarlo y cayó. Varón de burlas y dolores, absorbiendo a los culpables. Desde entonces, la sangre derramada tiene otro sentido al caer en la tierra árida. El Señor le ha santificado. Los tropiezos que cargó son nuestras miserias y pecados. Y nos enseñó a cargar nuestra cruz de cada día y a seguirlo. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró Jesús, madre de los pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega madre por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segunda estación. Madre, madre, ¿estuviste presente cuando cargaron a Jesús con la cruz? Madre Santísima, sobre los hombros de tu hijo Jesús pusieron el leño de la victoria. El carpintero sabía de maderas dolorosas y la levantó triunfante. En esta vía dolorosa, la cruz se clavó por siempre en tu corazón muy honda. La cruz de Jesús y la cruz de la humanidad, divina cruz redentora, ligero yugo amoroso, puente que lleva a la gloria. Ayúdanos, madre, a vivir así el peso de nuestra cruz de cada día. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús, madre de los pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primera estación. María, a lo lejos miraste a tu hijo Jesús ante Pilato. Anda suelto en la ciudad un silencioso homicida. Tu hijo pagó el rescate con su corona de espinas. Y porque nada faltara, ofreció vida por vida. Pilato quiso lavar con agua su cobardía y su nombre. Para siempre se quedará como estigma de quien por temor al mundo, al mismo Dios crucifica. Ahora, frente al pretorio, la plaza duerme vacía. Un agrio remordimiento en las conciencias vigila. Gracias. 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 Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena madre por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Madre, déjanos seguir contigo por el viacrucis de nuestra vida, de nuestra vida doliente, sin tu amor más angustiosa. Podemos ser los pilatos, los irineos, los verónicos, los ladrones, los soldados, los fariseos, las llorosas mujeres, el populacho como las olas. Podemos ser Judas, Pedro. Tú sabes bien nuestra historia, mas eres un dulce refugio, Madre de misericordia. Déjanos seguir contigo fieles hoy y hasta la hora sorpresiva de la muerte. Amén, Madre dolorosa. Amén, por esa alegría que ya te anuncia la aurora de la resurrección. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró Jesús, Madre de los pecadores. Dios te salve, María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queremos nuevamente estar contigo. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos, los más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón, imploramos tu intercesión, alcánzanos de tu hijo la salud y la esperanza. Queremos que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta, tu hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor Jesucristo, su mano poderosa, detenga el avance de esta violencia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos. Que seas fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes les lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa. Líbrame, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos este día a continuar en silencio, acompañando a Jesús en el sepulcro. Gracias. 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 Gracias.